El Congreso de Oaxaca origió a la Secretaría de Vialidad y Transporte, sancione a quienes implementen un aumento al pasaje del transporte público. Asimismo, exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor a que vigile que no se dé un aumento desmesurado en los precios de los productos de la canasta básica. Así lo informó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, Carol Antonio Altamirano, mismo, que anunció que el Congreso en Oaxaca presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para que se dé marcha atrás al transitorio 12 para liberar el precio de la gasolina. Para exhortar al Congreso de la Unión a que dé marcha atrás. Espero que tenga el apoyo de todas las fracciones parlamentarias. Número dos, exhortar a la Secretaría de Transporte para que vigile que no se dé un alza indiscriminada, sin control de las tarifas de transporte. Exhortar también a la Procuraduría Federal del Consumidor para que vigile, para que esté pendiente, esté supervisando. Número dos, en Oaxaca, ahorita no hay delegado, por ejemplo. Por eso. Pero más allá del delegado, el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen que tomar medidas urgentes. Esto es urgentísimo, para que no se dé una alza indiscriminada en los precios de muchos productos. Tiene que haber control. Si de por sí, con el aumento de la gasolina, hay una afectación y un duro golpe a la economía de los oaxaqueños, ahora tenemos que buscar la manera para que esto no se dé también una alza indiscriminada en los precios de los productos. El Congreso de la Unión dé marcha atrás en ese transitorio decimosegundo de la ley de ingresos, derogar ese transitorio para que no entre en vigor la liberación del precio de la gasolina y lo que se deje por recaudar, lo que se deje por recaudar, por concepto del IEPS, en lugar de que lo paguen los ciudadanos, que el gobierno federal y los gobiernos estatales se haga un recorte en sus gastos. Tienes toda la razón, no todo el PRD, pero tengo que aceptarlo que un grupo del PRD firmó el pacto, pero en el pacto nunca se contempló la reforma energética, es otra cosa. Entonces, en honor a la verdad, la reforma energética, el PRD planteó alternativas, dijimos no a la privatización, lo dijimos antes, durante y después del pacto. El PRD manifestó su rechazo al llamado gasolinazo y reiteró que el PRD no autorizó la reforma energética, sin embargo reconoció que el PRD firmó el pacto por México, el cual comprendía las reformas estructurales, de lo cual aclaró la reforma energética no estaba contemplada en dicho pacto. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.